www.feyyaz.com 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 Mira, desde hace varios meses que sus maestras de castellano y de inglés me están comentando del bajo rendimiento de Juana. Me está costando mucho. Y eso nos preocupa. Todo el equipo está preocupado porque está como en su mundo. Yo el otro día, por ejemplo, di unos ejercicios y ella no hizo ninguno. ¿Vos le hiciste algún estudio neurológico o psicológico con alguna psicopedagoga? ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado hace unos años? Sí, sí, pero no. No le hice nada. Sí, sí, mire. Ah, sí, sí. 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 No hay cosas que lo hiciste. Gracias por ver el video.